Este lunes tuvo un significado especial para los miembros de la Benemérita Cruz Roja, pues este 4 de abril se conmemoraron 133 años de la fundación de este importante cuerpo de atención de accidentes, cuya única función y objetivo es prevenir las muertes de quienes sufren algún percance. Es muy importante, bueno hace 133 años se fundó la Cruz Roja en Costa Rica, entonces para nosotros pues la familia Cruz Rojista es una celebración muy importante, estar pues festejando este aniversario, de la vez felicitar a todos los voluntarios y permanentes que son los que hacen grande en la institución día a día, ayudando siempre a la comunidad. En la Benemérita tienen claro que este día es importante por lo que representa, pero su labor social no permite una celebración tan llamativa y mucho menos darse libre, pues ante una emergencia deben estar listos aunque sea en su día. Pues sí, nosotros celebramos de otra forma, igual prestando el servicio a la comunidad, que es nuestra razón de ser, entonces pues no hacen muchas actividades, ahora en junio tenemos la semana de voluntarios que si no celebramos todos los días, hoy sí celebramos pues el 133 años de la Cruz Roja en Costa Rica, pero no hacemos muchas actividades por hoy. Podemos decir que la mejor celebración para ustedes en un día como hoy es que no pase ningún accidente, no pase ninguna tragedia, que amerite una atención de Cruz Roja. Pues eso sería lo ideal, verdad, sin embargo es difícil, todos los días hay muchas emergencias, la Cruz Roja pues no descansa para servir a la comunidad. Aprovechan eso sí para solicitar a los generaleños que eviten el tema de las llamadas falsas, o catalogar como emergencia es algo que al final no amerita la presencia de los cuerpos de rescate. Es muy importante, digamos, que la gente llame a los servicios de emergencia, incluido la Cruz Roja por supuesto, cuando de verdad tienen una emergencia, muchas de las situaciones que atendemos no ameritan traslado, o se pueden trasladar por medios propios, en la mayoría de viviendas hay vehículos donde pueden trasladar pacientes que no ameritan ser trasladados en una ambulancia, una ambulancia para trasladar personas que de verdad, pues por sus características, por sus emergencias, no puedan ser trasladadas en un vehículo, entonces que utilicemos las unidades de emergencia, pues solo cuando son de emergencia verdaderamente calificadas, y así muchas veces para tener una situación que no amerita ser trasladada en ambulancia, pues estamos retardándonos para atender casos que en realidad son muy importantes y que ocupamos las unidades. Y también que sean específicos en las direcciones que se dan en cada emergencia, pues eso dificulta la oportuna atención. Pues sí, el tema de las direcciones es algo a nivel nacional, pues aquí también muchas veces dura un poquito más porque no nos dan bien la dirección o no encontramos bien la dirección que nos indica. Hay mucha gente que dice, bueno, del Palo de Guava, bajando 50 metros, o donde hay un portón azul o cosas así por el estilo, en lugares, en fincas que ni siquiera sabemos dónde existen, hay direcciones que para ellos son comunes, pero para nosotros no, no pasamos ahí todos los días. En total son 133 años, pero miles de vidas salvadas gracias a quienes cada día arriesgan la vida para salvar la suya. Gracias.